Bueno pues estoy, me tiemblan hasta las piernas, estoy subiendo a casa de Geles, hemos hablado por teléfono y me he citado en una casa que yo no conozco, así que bueno, a ver qué pasa, es que no tengo ni idea de lo que me va a decir, ni de lo que se va a pasar, pero espero que todo sea para bien porque estoy muy, muy nervioso, en el día de hoy, sí. ¿Darín? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Ah, claro, sí, 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 estoy bien. Pasa, pasa, de verdad, se me he quedado. Claro, es verdad, te tendría que haber avisado, no, sí, perdona. ¿Qué te ocurre? Bueno, te tengo que contar. ¿Quieres pasar solo? Pasa. Como si subiera a tu casa. ¿Qué tal? Bien, pero ¿qué tal tú? Ya, tengo muchas cosas que contarte. Sí. Es una historia larga. No me importa que sea larga. Yo tengo tiempo. Ya también. Pues, a ver, después de que nos separáramos, pasé una etapa extraña en la que, bueno, bueno, pasé una etapa extraña. Y un día me secuestraron y me inyectaron en el ojo un virus zombie. ¿Quién te secuestraron? También es complicado y sé que suena película de espías. Hay una corporación maligna que está creando zombies. No sé, decidieron experimentar conmigo y me hicieron esto. ¿Te has enterado de todo lo que está pasando? Sabía que había pasado algo de zombies, no sé si en Getafe o en un barco, no lo sé. Mira, yo intento alejarme de esas cosas, obviamente, porque no, me parece. En el barco estuve. ¿Estuviste en el barco? Sí. A ver, ¿cómo te explico? Me inyectaron esto, conseguí, digamos, curarme, no infectarme, pero digamos que soy medio zombie. ¿Te vas a convertir en zombie? No, 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 porque lo tengo controlado, pero... Se podría decir que tengo una parte humana y una parte zombie. Espera, eso no me da agresividad, ni me hace ser malo, ni nada por el estilo. Al contrario, estoy yendo a todas estas ciudades a ayudar al máximo número posible de personas. Pero sí tengo, sí que es cierto que tengo un poder. Puedo, de alguna manera, controlar a los zombies. Es que no sé qué decirte porque es algo tan raro. Sí. La verdad es que sí. ¿Cómo puedes llegar a tener ese poder? Pues no lo sé muy bien, pero... A ver, mi teoría es que los zombies no me detectan como ser humano. Deben creer que soy zombie. Y como mi cerebro no se ha visto afectado, de alguna manera puedo influir sobre ellos. Es de locos, yo sé que es de locos. Tampoco sí. Te va a parecer extraño, pero... Muchas noches me las paso luchando contra zombies en diferentes ciudades. Soy... Probablemente el enemigo número uno de la empresa esta. Pasas noches luchando contra zombies. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué te odia tanto entonces esa corporación? Pues porque les toco bastante los cojones, básicamente. Ellos me hicieron daño a mí y me convirtieron en esto y cometieron un gravísimo error. Porque al final lo que consiguieron es una especie de arma contra la que no pueden luchar. Porque mientras yo siga siendo medio hombre, medio humano, voy a estar dándoles por saco, pero bien. Dice mucho de ti también. Bueno, hay mucha gente que depende de mí. Y mucha gente que confía en mí. Y, bueno, en gran medida me digo a ellos.